19% de 600, entonces va primero 19, por ciento significa sobre 100, D es multiplicación y ahora 600. Como hay multiplicación, cualquiera de estos de arriba se puede simplificar o dividir con el de abajo. Elijo a 600 aprovechando que termine en 0 para eliminar 0 del final, otro con otro, y quedaría arriba 19, por 6, que sale 114, y dividido entre el 1 de abajo sigue siendo 114. Respuesta.